Vamos a saludar a Martín González que está en exteriores. Martín nos va a contar a dónde está y cuál es el motivo del móvil de hoy. Martín, buen día. Buen día, Miguel Inés. Bueno, hoy nos hemos acercado a un domicilio ubicado en Oroño, al 546, barrio Guillermo Leman. Porque aquí a mi lado tengo a alguien que tiene una profesión que casi ya no queda en la ciudad. Y bueno, se trata de Raúl Rizo. Él es artesano y heredia. Bueno, recién viste el frente de la casa de Raúl. Tiene una reja impresionante. Un trabajo ha realizado en esas rejas. Y me mostró otro trabajo también que ha realizado. Y la realidad que queda una postal colocada en una vivienda. Raúl, ¿cómo estás? Yo ya te pregunto, y capaz que te descoloca la primera pregunta. ¿Cómo haces para trabajar con el frío que hace un día como hoy con todo el taller abierto? No, por empezar me gusta más el invierno que el verano. A mí el verano es muy difícil por el calor del taller. Me gusta más el invierno para trabajar. Pero es tanto el amor que yo le pongo al trabajo que te puedo decir que casi no noto el frío por el gran amor que yo le pongo al trabajo. ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo es que te surge ese herrero? ¿Viene de familia? ¿Viene por otro lado? No, no, no viene de nadie. Yo vengo del campo, hace 40 años que estoy en Rafaela. Y esas cosas que se me... Vi un día un hombre soldado, un gran herrero. Y se me dio por aprender haciendo cosas maceteros, cosas muy pequeñas, muy chiquitas. Y este hombre me enseñó mucho, una gran parte. Y después, consultando los grandes herreros de aquella época, de hace 40 años, consultándolo, nunca me negaron nada, siempre me enseñaron lo básico. Y después, como te contaba, esto, después de unos 15 años más o menos que yo ya estaba encaminado con la herrería, recibo un talento de Dios. Únicamente que es un talento que Dios te lo da. Que dicen, nosotros somos con mi señora muy católicos, que dicen que Dios ese talento se lo da a todo. A todo el mundo. Hay gente como yo que lo supe aprovechar. Hay que encontrarlo también. Hay que encontrarlo, lo supe aprovechar. Y bueno, se me dio de ser artesano, de manejar el hierro con las manos. Es una cosa que no se puede enseñar. No lo podés enseñar porque el talento es tuyo. Y nadie puede manejar el hierro con las manos como lo manejo yo. Aparte, en su momento no había tutorial, nada. ¿Cómo hacías para ver cómo darle forma a un hierro? Lo veo como que te la tenía que rebuscar bastante. Y tener que ser ingenio. Esto va a ser todo, todo de ingenio. Y te tiene que salir, si haces una reja que tiene 100 dibujos, los 100 dibujos que te tienen que salir, todo igual. Y bueno, me lo hago con molde, hago molde y después lo manejo todo a mano. El hierro en frío, manejo todo, todo el hierro en frío. Que hay gente, por ejemplo, que viene y mira y se ríe porque dice, ¿cómo haces flaco a doblar? Y bueno, y se dobla, se dobla porque por el talento que vos tenés. Es una fuerza física la que vos tenés y mental. ¿Y alguna vez están convocados a alguna fábrica? Porque no es un trabajo fácil encontrar un herreo o un soldado. No, 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 nunca tampoco quise ir porque esto me encanta, lo hago con mucho amor. Yo creo que a todo trabajo tenés que ponerle amor. A lo mejor por ahí hay lugares que vos no estás cómodo, pero igual yo siempre digo ponerle amor a todo lo que vos haces en la vida. Yo le puse mucho empeño. Raúl, aprovechando que vinimos hasta tu taller, quiero que me hagas un pequeño tour aquí en el taller, que me muestren un poco las máquinas, de qué se trata. ¿Puede ser? Vamos adentro. Este, por ejemplo, es un serrucho. Ahí mostramos el serrucho. Un serrucho eléctrico que es para cortar todo lo que es caño estructural, todo se maneja con este serrucho. Y después vamos adentro. Vamos adentro, vamos adentro, que aquí tenemos el taller. Bueno, está abierto el taller, por lo menos, de Raúl completamente. Bueno, está un poquito fresco. Sin embargo, bueno, con el calor del trabajo se te va el frío. Bueno, en la mesa ahí tenés todas las amoladoras, con su tablero. Cada máquina tiene su ficha y vos vas a ver el tablero. Esta es una soldadora muy moderna, alemana e italiana. Una máquina que es toda digital. También te tuviste que adaptar a lo digital. Sí. No veis que toda se maneja prácticamente, se acomoda sola. Y bueno, esa es una de las otras cosas que a veces por ahí no te sale el trabajo bien, porque hay muchos, 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 muchos muchachos que trabajan mal por no tener la herramienta. Los grandes ingenieros del mundo han fabricado las máquinas para que vos las compreses y para que vos las uses. Entonces, bueno, acá hay una nueva, esta es nueva, también es de última generación. Esta la uso para ir a hacer los trabajos afuera, para colocar los trabajos afuera. Yo también hago arreglos de portones, esos portones antiguos de chapa. Los arreglos los pongo todo a punto. ¿Qué es lo que más te pide la gente hoy en día? Y hoy, en este momento, rejas de ventana y esas puertas rejas hay. Y temas de seguridad, ¿no? Esas puertas rejas hay. Eso es lo que más me pide la gente. Eso es lo que más me pide la gente. Y un trabajo como el que estás haciendo acá, que estamos viendo que está bastante macizo. ¿Cuánto cuesta el material comprarlo? ¿Cuánto cuesta más o menos hacerlo? Y también, ¿cuánto tiempo te lleva hacerlo? No, esto va rápido, por ejemplo. Esto en el día terminás una. Como te digo, trabajando tranquilo, que yo la día de la mañana y algo la dejo. Y una puerta, sí, una puerta reja pintada con antiocio, con pintada de blanco, colocada y todo, está en 300.000 pesos. ¿Y tienen para poner tres llaves también o no? Tres llaves. Son cerrojos de seguridad, uno acá, uno allá y la cerradura acá para abrir la puerta. Está en los 300.000 pesos, más o menos. ¿También están haciendo muchas rejas para los frentes o no? Sí, también, rejas para los artesanales, para los frentes también, sí, te piden. Te piden rejas de balcones, todo, todo. Aquellos, por ejemplo, aquellos portones de tejido. Que tienen alambre de púas, inclusive. Sí, le puse los pinches porque ya le hice dos y ahora estos dos, tenemos que ir a pintarlos, hoy los pintamos. Es para un camping, el camping del Sindicato de la Alimentación, de Rafaela. Sí, sí, sí. Nuestro amigo Nicolás González, que hace poco estuvo ahí en el edificio, están trabajando mucho en el camping del Sindicato de la Alimentación. Bueno, y ese pibe nosotros lo conocemos, conocemos toda la familia y este chico lo conocemos de chiquito. Y cuando tuvo que hacer el camping, lo primero que hizo era venir acá para que yo le haga todo. Después vamos a seguir, ahora le hago estos portones, los vamos a colocar. Pero después hay que hacerle el portón de frente, que ese va a ser un portón grande, artesanal. Bueno, y en el camping, la parte de camping, hay que hacer, hay que hacer, bueno, después todas las parrillas, los parrilleros, los canastos. Bueno, están trabajando despacio por la parte económica. Sí. Muy buena gente, así que gracias a Dios, estoy trabajando muy bien. Sí, Miguel, te escucho. Preguntarle a Raúl sobre qué tipo de materiales usa, digamos, que dónde se provee de los hierros y los metales que usa. Y si han tenido mucho aumento en los últimos meses. Le vamos a preguntar eso, qué tipo de material usás y también, cómo viste la variación de precios, ¿ha aumentado mucho? Sí, aumentó en su momento mucho, pero ha bajado bastante también. Yo le compro toda la, a Cerma, que es de Menara, ellos son los que me proveen el hierro, pero ha bajado bastante, los precios han bajado bastante. Igualmente está caro, igualmente es caro el hierro, todas esas cosas. La pintura aumentó mucho, todo, pero igualmente se, te digo, yo tengo muchísimo trabajo. Como te contaba, Rafael es una ciudad hermosísima para trabajar, como le contaba a ella también. Rafael, no más que es una, Rafael es una ciudad que no te permite, no te permite equivocarte, no le falles. Exige mucho. Sí, si vos le decís, yo por ejemplo, viene, qué sé yo, oye una persona y me dice, mira Rizzo, yo quiero hacer una puerta reja. ¿Cuándo podés ir? Y yo voy a ir mañana a las 3 de la tarde. Y ahí estate a las 3 de la tarde. Sí. Hay que estar puntual. Yo soy así. Después si yo agarro el trabajo, no lo agarro, pero yo voy. Y la otra gente, el problema grave es que no va. ¿Y esa consulta vos la cobrás? No, 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 está incluido en el mismo, este, bueno, y lo que, y mi hijo cuando vamos a trabajar, a cada trabajo colocado, le saca una foto y él tiene el Facebook, que casi lo conoce medio de Rafaela, y bueno, y te puedo decir que cada 10 trabajos la gente mira el Facebook y de cada 10 trabajos 5 lo agarro seguro. Este, el Facebook bien usado es muy, muy bueno. A mí me ayudó muchísimo el Facebook de mi hijo, me ayudó en la hora de abajo. Te sirve para hacerte más conocido. De paso, Raúl, aquí vemos la imagen que me mostrabas antes de este trabajo muy particular, que ahí lo vamos a mostrar a lo que es la cámara, ojalá que no se me caiga el cuadro. Ahí lo vemos, este trabajo que tiene, es toda una artesanía lo que se ve ahí en la reja. Está todo hecho a mano, todo, 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 todo a mano, todas las columnas, está todo hecho a mano. ¿Cómo es que te llegó este trabajo? ¿Cuál fue el pedido y en dónde lo hiciste? Bueno, el pedido viene, ese trabajo está hecho en Ercilia, en un pueblo ahí cerca de Sere. En Sere había una verja y de ahí sacó el muchacho el diseño, lo hizo un herrero alemán en Humboldt, hace muchos años. Y cuando él fue a Humboldt a ver a este muchacho para que le haga la reja, se había ido a Alemania, los vecinos dijeron que se había ido. Bueno, vino a Rafaela y tenía que comprar unas cosas para el chalé nuevo que había hecho el papá. de Botero, el hermano de Germán, Botero, bueno, él vendía todo lo que era bronce. Y vino a comprar los angulitos para poner en los bordes de las puertas para que el porcelanato no se rompa. Y bueno, le mostró la foto, dice, mirá, voy a Humboldt, fue el muchacho, dice, pero no, dice el muchacho alemán, se fue. Dice, acá en Rafaela, dice, ¿quién me puede hacer esta reja? Y Botero le miró la foto y dice, bueno, ya está. El único que le la hace es Rizo. El único que te la va a hacer, y bueno, ya la hice. Me llevó seis meses de trabajo, pero quedaron muy contentas a gente. Y bueno, hoy en día está esa reja colocada en Arcilio. Martín. Raúl, ya. Sí, Miguel. Martín, así como Raúl en su momento se acercó a algunos herreros y pudo aprender las técnicas que le enseñaron y las cosas que aprendió, más allá de la inclinación natural y su habilidad natural para hacer el trabajo, la pregunta es si hay algún joven que se está acercando para tomar, digamos, conocimiento de estas técnicas que son tan propias de uno, tan manuales que requieren por ahí esos secretos que solo maneja el artesano que está todo el día trabajando en el taller. Bueno, Raúl, lo que me preguntan desde el estudio es, bueno, vos en tu momento te has acercado a otros guerreros que te han enseñado técnica, a personas que han ido mirando, ¿qué sucede ahora? ¿También hay gente joven que se acerca a conocer cómo trabajar? Sí, si le he enseñado a mucha gente, lamentablemente, no sé por qué motivo, pero no aprendieron a hacerle el trabajo prolijo. ¿El talento no lo puede tener? No, 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 no. Hacen trabajo, hay gente que no le importa, pero los clientes míos son muy exquisitos, muy, muy exquisitos, y les gusta el trabajo que yo hago y, bueno, me llaman a mí. Y cuando le decimos, hablamos de prolijidad, ¿en qué sentido? ¿En qué hay que tener cuidado? Sí, mucho, en sacar el trabajo bien hecho, en escuadra, prolijo, que no tenga ningún defecto. Que salga simétrico. Sí, 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 tiene que salir de acá, eso es lo que yo tengo, la gran prolijidad, hasta yo mismo a veces, porque todo ser humano se puede equivocar, me he equivocado algunas veces, tampoco soy perfecto, pero es una cosa que por ahí tuve un error cuando fui a una obra a colocarla, y cuando vos tenés ese talento y ya sos prolijo, hasta yo mismo no me perdono a veces equivocarme. Me duele mucho equivocarme. Martín. Y trato de que no se haga la próxima vez esa cosa. Así que bien, gracias a Dios, trabajando bien, ya como te digo, ya ahora hago cosas chicas y van a mantenerme, para vivir. Ne, te estoy escuchando. Sí, Martín, la pregunta para Raúl, pensó, porque hace muchos años que viene trabajando en esto, pensó en algún momento en decir, no quiero más trabajar de esto, me quiero dedicar a otra cosa, o quiero descansar. Lo que nos pasa todo en nuestro trabajo, llega un momento que nos ponemos a pensar. ¿Tenemos que seguirlo? ¿Alguna vez te pasó eso de decir, quiero dejar este trabajo, no, ya me cansé, estoy harto, la realidad no me rinde su fruto todo el esfuerzo que hago. ¿Te pasó alguna vez? No, 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 no. No porque, sí, algún día lo voy a dejar, ya soy una persona grande, pero no, 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 no. Es tanto el amor que le tengo a este trabajo que lo hago con tanta pasión que no, no, no me hace nada. Después, bueno, la gente de Rafaela que te aprecia, que viene, que te saluda, a lo mejor no viene a pedirte nada, pero viene a saludarte porque hace años yo le hice un trabajo y se acuerdan de Rizzo y viene y te saluda. No, 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 me encanta lo que hago y así que no pienso, por ahora no pienso dejarlo. Bueno, Raúl, yo te voy a hacer la última de mi parte. ¿De qué forma se pueden contactar con vos, la gente que nos estén requiriendo algún trabajo? Y la gente que se contacta conmigo a través del WhatsApp, que todo ahora, viste, que se usa eso, a través del WhatsApp se comenta, saben, tienen el WhatsApp mío y se comentan, se enteran del taller de esa forma. Bueno, no sé si desde el estudio quieren sumar alguna pregunta. No, no, perfecto. Muchas gracias, Martín. Espectacular el trabajo de Raúl. Ahí hemos visto la calidad de los materiales con los que trabaja, las maquinarias que tiene, la pasión que le pone, porque siempre la pasión que uno le pone al trabajo hace también que salga bien las cosas. Así que lo felicitamos desde aquí y desde ya, hermoso ejemplo también de trabajo para la gente que recién empieza. ¿Cómo hay que responder cuando uno tiene una responsabilidad con su cliente? ¿Te llamaron a las 3 de la tarde? Tenés que estar a las 3 de la tarde ahí, tenés que estar y hacer las cosas como corresponde. Gracias, Martín. Y gracias, Raúl. Dale, dale. Vamos, te dejan desde el estudio las felicitaciones por la vocación, el amor, la pasión que le metés. Entonces, también el compromiso será de la gente, siempre cumplir. Y bueno, yo por lo menos también me despido del móvil diciendo que es muy lindo venir a las casas de la gente de Rafaela, la gente que trabaja en Rafaela, que también Raúl, lo positivo de todo esto, que nosotros Raúl no lo conocíamos. Raúl se acercó a nosotros, nos contó su historia que estaba buenísima, porque sucede en cada rincón de Rafael y bueno, también invitamos a eso, a la gente. Quieren contar alguna historia, nos mandan un mensaje al teléfono de bien despierto y bueno, nosotros obviamente lo vamos a evaluar y vamos a ir porque nos encanta estar en la calle hablando con la gente, con los profesionales y que nos cuenten sus historias. Así que nos despedimos desde aquí donde estamos en el taller ubicado en calle Oeoño al 546 en Barrio Guillermo Lehmann. Nos despedimos desde aquí. Abrazo grande para Raúl entonces y gracias Martín. Hasta luego. Hermosa historia de trabajo. Aparte, Raúl tiene 70 años. Sí, exacto. Y uno a veces dice, bueno, qué fanático, que la gente que trabaja y le pone pasión es así. Yo lo veo a Raúl y veo a mi hermano. Yo tengo mi hermano mayor, Tucho, que tiene 71, lo cumplió hace poquito, trabajó toda su vida con fierro en talleres, en su caso fue empleado siempre. Y la verdad que yo le admiro la capacidad que tiene para transformar el hierro en algo útil. Sí, sí. Y bueno, él hasta el día de hoy le decimos, no, no trabaje más, hace frío, para qué vas a ir a trabajar, quedate, no tenés necesidad. No. No, no. Aunque esté en su caso. También yo creo que tiene que ver con una cuestión de mantener a la persona activa, sí, totalmente, haciendo lo que le gusta, por supuesto. Exacto. Bueno, felicitaciones, un ejemplo y además de eso lo que le queríamos mostrar, ¿no? A los chicos jóvenes, que por ahí todos sueñan con ser algo que está fuera de alcance. A veces los sueños se cumplen trabajando en tu casa, como el caso de Raúl que encontró su vocación, que tiene una pasión, que es trabajar con el metal y hace artesanías, no solamente un trabajo de primera calidad, sino también capaz de reproducir artesanías espectaculares, ¿no? Con esas rejas que hizo para Ercilia. Sí, espectaculares. Joyas realmente, como quedaron. Y además ahora con los requerimientos de seguridad también, ¿no? Fijate vos la principal demanda de la gente, las puertas rejas o esas rejas gigantes con... Con los pinches arriba. Con las nambres de púas, con púas arriba que son imposibles de que alguien cruce. También habla y refleja la necesidad que tenemos en Rafaela de proteger nuestras propiedades y nuestros bienes.